Te falqueo Tu vida al que lance de mis dedos Señoras y señores con la música que lo caracteriza Llegó el señor mismísimo Ricky Ah si, nosotros hacemos fuerte viste Y yo porque lo veo al que te da ese propósito así Y te da fuerte, entonces le pongo fuerte la mano Pero me mataste Somos así nosotros ¿Quién es nosotros? Los chicos los barren y los muchachos son muy brutos Los chiquititos son brutos Sí, no todos pero muchos sí ¿Cuántos años tenés vos Ricky? Diez El año pasado cumplí diez Este año cumplí diez Y el año que viene Once No, diez Siempre todavía Siempre diez Viste, vos viste los Simpsons, ves los Simpsons Sí, a veces ¿Cuántos años hace que están los Simpsons? Y como quince años Treinta Treinta ya Treinta ya ¿Y cuántos años tiene el bar? ¿Bar Simpsons? ¿O el bar de Moe? No, el bar Simpsons Tiene siempre la misma edad, viste Y porque es un dibujo animado Y vos no soy un personaje No, vos no sos Yo tengo diez años siempre Nunca voy a crecer No, Ricky, vos no podés tener diez años siempre Siempre, siempre diez años, siempre diez años, diez años, diez años, diez años, diez años ¿Qué usas? ¿Qué red social usas? ¿Snapchat usas? ¿Qué? ¿Snapchat? Notch Notch, no sé lo que es ¿Snapchat no usas? Notch ¿Es esa que te hace la carita de perrito y todo eso? Ah, no No, esa no la usas No, no la tengo ¿Instagram usas? Eh, no ¿Tampoco usas Instagram? No No, porque mi papi no quiere que esté tanto en las redes, viste Ah, es que usas Facebook Sí, Facebook ¿Facebook usas? Sí Sí ¿Te gusta? Sí ¿Pero tendrías que usar Instagram vos? Que sos nene, chiquitito Sí, sí ¿No te gusta mucho la idea? No me gusta mucho la idea ¿Te gusta? No, no, porque perdés mucho tiempo, viste Prefiero estar mirando tele, jugando ¿Qué mirás en la tele vos? Y en la tele veo mucho de la ciencia ficción, me encanta, me gusta, viste ¿Por ejemplo? Sí, todos los guardianes de la galaxia ¿Los guardianes de la galaxia? Son una masa ¿Qué mamidad? Los aventureros ¿Aventureros? ¿Qué aventurero? El Capitán América ¿Capitán América? Sí Pero en los nuevos son ¡Ah, en nuevos! ¡Claro! Todo Lo último Lo último es la guerra universal esa con el malo El malo, el malo Sí La guerra de las galaxias También Sí, también Mirá, escuchá Claro La guerra de las galaxias Todo, todo eso me re encanta Todo eso te re encanta Sí, porque siempre ganan lo bueno ¿Viste? ¿Vos serías como un payaso bueno o un payaso malo? No, yo soy el re buenazo Por ahí me tienen miedo a los chicos, viste ¿Sabes por qué? No, gente Sí, a los payas Por ahí el chico no tienen miedo ¿En serio? Sí, porque ellos Ellos creen, viste, que vos sos como una fantasía en la tele Claro, y te ven en persona Claro Cuando te ven así, dices, este nació así ¡Claro! Es un monstruo, ¡claro! Entonces se asustan Pero bueno, es como si a vos te apagara ese Pluto por acá ¡Wu, wu, wu! ¿Sabes qué mierda eso que te hagan? Sí Es muy buena esa Claro, para los chicos, el payaso de la tele es como si a un adulto le aparece Pluto Claro O Walt Disney, que dicen que está congelado ¿Viste? Qué friazón de la tele ¿Vos crees que lo han congelado en serio? Capaz, sí Sí, ahora de ahí a que después lo descongelan y esté todo bien ¿Viste? Qué sé yo, eso es ciencia ficción también, ¿no? A lo mejor no lo congelaron No, a lo mejor no, claro Y todos dicen que sí ¿Vos crees que el hombre llegó a la luna, por ejemplo? Sí Yo creo que llegó a la luna Ahora sí, ¿vos crees? Sí ¿Y por qué crees que no fueron de nuevo? Porque costó mucho plata y muchas historias Ah Sí, y mucho riesgo también Porque no es que se te pinchó una goma y te bajas la madre Perdón, ¿te está sonando el teléfono a vos? Está sonando un teléfono Espera ¿Te está sonando el teléfono? Así Escucha ¿Quién es? ¿Por qué te llaman? Mi mamá La tengo que atender porque mi mamá la tengo que atender ¿Entendés? Hola, mamá Hola, ¿eh? Uh La madre, ¿no? El U, bueno Estoy con el Joel, estoy grabando Oye, me manda mensaje tal Sí, mamá Bueno Ah, que quería hablar con el Joel Bueno, ahí va ¿Conmigo quiere hablar? ¿Quién te manda mensajes mientras te habla? Alguien, mi mamá ¿Cómo se llama tu madre? Hola, Chicha Hola, Chicha ¿Qué haces? Sí, Joel habla Sí, está acá el Ricky Sí, estamos haciendo una... ¿Cómo que no se bañó? ¿Vos no te bañaste? Pará un segundo ¿Vos no te bañaste antes de venir acá? No ¿Cómo no te vas a bañar? No me baño todos los días Pará, Chicha Dice que dejaste... ¿Cómo? La habitación... Que dejaste tu habitación toda desordenada Ah, sí, cuando vuelva lo ordeno, mamá Dice que cuando vuelva... Sí ¿Cómo que lo vas...? Dice que te va a cascar Que te va a cascar Ay, me pega una chancleta Ah, con la chancleta Sí Sí Ah, que dice que ya estuviste en penitencia cinco veces por esto en los últimos días Sí ¿Cómo que en el colegio no...? Dice que no estudias nada en el colegio Bueno, poco, pero no me llevo nada Dice que no se lleva nada No, dice que sí, te llevaste tres materias Que le mentí... Que le mentiste a ella, dice Sí, sí, yo te lo mando para allá Dice que te vas en taxi después para acá ¿Vos te sabés tomar un taxi solo? Sí, sí Sí, dice que se toma un... ¿Tenés plata encima? No, lo paga ella cuando llego ¿Lo pagás vos? Ah, dale, yo le digo la producción No, dice que te lo va a pagar la producción Ay, ya te agarroño Bien, mami Chicha, un beso Bueno, tomá, pero no entiendas mal ¿Cómo no te vas a bañar, Ricky? Bueno, pero no me baño todos los días Estás loco ¿Pero cómo voy a estar loco? Vos estás loco ¿Juntás olor si no? No, no tengo mucha... Sí, Ricky, vos no te lo sentís Me puedo desodorar Los otros te lo sienten Ah, que a mí me cuesta bañar ¿Por qué te cuesta bañarte? Sí, después una vez que entré, no 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 Estoy cuatro horas Y me dicen Ah, te acabo el orique Y salí el baño A mí me encanta Pero entrar lo que cuesta, viste Y el invierno es peor Que hace frío Qué bueno, pero Vos cuando... ¿Cómo te secás, por ejemplo? Cuando terminás de bañarte ¿Cómo te secás? Con la toalla Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo hacés? ¿Te envolvés en la toalla y esperás que se te pase? ¿O te secás rápido? No, me seco rápido Porque esa hay que hacer Sí No hay que quedarse envuelto Y todo temblando Ah, menos mal Le pegué de instinto puro, ¿no? Bueno, escuchá, pará Sí Porque encontré cosas En las redes sociales de Vox Ah, ¿qué contraté? Mirá, una que encontré acá Que me encantó Para arrancar Es esta Día del payaso y homenaje ¿Cuándo es el día del payaso? El día del payaso El 5 de noviembre Ah, ¿el 5 está seguro? Sí Hay varios Porque los mexicanos Tienen otro día Ah, ¿pero acá? Pero nosotros acá Los festejamos el 5 de noviembre 5 de noviembre ¿Y por qué? ¿Nonora qué? Eh... Ay, tenía algo que ver con Miliki Ah, ¿con Miliki? Sí ¿Con el payaso Miliki? Sí, sí, cuando se murió Cuando nació Algo tenía que ver con Miliki Claro, pero no te acordás bien que... No, o con Gaby, o con Fofo Pero uno de ellos Porque obviamente Está bien, pero vos festejás siempre el día del payaso Y festejamos todos los payasos, los juntamos ¿A dónde se juntaban? Sí, y después un día fuimos al Consejo Deliberante Deliberante Bueno, de los dos De los dos De los dos Y fuimos ahí Y todo fue buena ¿Por qué? Porque nosotros llegamos todos los payasos, viste el consejo ¿Así? ¿Así? Sí, porque iban y declaraban el día del payaso como re buena onda Esa cosa casi Cada cosa es que es lindo el día del payaso Se fueron a Morfa Y cuando se fueron a Morfa Nos sentamos todos los payasos, viste En los bancos Yo era el presidente Me senté en el lugar del presidente del consejo No Sí ¿Y fue una sorpresa para los concejales? Cuando entraron, sí Pero lo más lindo es que estábamos así sentados Y los otros payasos como concejales, ¿no? Entonces yo decía Por la afirmativa Y levantaban todas las manos, viste Por la negativa Y levantaban todas las manos Abtención Y levantaban todas las manos Es por el nacimiento de Miliki Me apunta acá a la producción El día del payaso Es por eso ¿Y te gusta que te regalen cosas para el día del payaso? Sí Ese día me hicieron como un homenaje Me regalaron un riki chiquito ¿En serio? Sí, ahí está la foto ¿A dónde está? ¿Acá en esto está el riki chiquito? Sí A ver Ah, ese que tenés en brazos ahí Sí Ah, es una ternura ¿Y a dónde lo tenés el riki chiquito ese? Lo tengo guardado en mi casa En la cama ahí Duermo con el riki Como de peluche, digamos Claro, claro ¿Y cómo se llama el riki chiquito? El riki chiquito Pensé que le habías puesto un nombre ¿Y riki chiquito? ¿Cómo se va a llamar Pepe? Claro, porque es como tener un barbie ¿Cómo se llama? No, está bien Pero qué sé yo Pensé que le habías puesto un nombre Tengo que hacer un consejo Chiquitito, chiquitito Como el riki chiquito Ya venimos, dale Bueno, acá seguimos con riki Y nos tentamos un poco Bueno, acá Atención con esto Quiero que hagamos este video Iba a empezar con esto Pero voy a ir al video Porque fuiste a ver la película Del payaso IT Sí, fui a ver ¿Te dio miedo? Oh, cinco minutos Mirá, mirá esto Mirá, vean este video Fíjense El día que riki fue a ver a IT Bueno riki, contanos Qué te parece la película ¿Cuántos riki le das? Le doy menos ocho ¿Por qué menos ocho? No, le da mucho miedo, loco A los cinco minutos se morfa un chico ¡Sí! ¡A los cinco minutos se morfa un chico, loco! ¿Cómo va? Está loco el palacio Ay, se come un chico Se morfa el brazo Se morfa el brazo Le morfa el brazo Un chico a los cinco minutos Yo no la vi, digamos Por eso no sé qué decir Sí, no, este es terrible Me fui, me fui del cine Después de la noche sueño Mirá, y después te hicieron una nota y dijiste No nos va a arruinar el fenómeno IT Claro ¿Por qué? Y porque lo ven muchos chicos Que no tendrían que verlo Porque son películas que no deben ver los chicos Es más, son prohibidas Y los padres los dejan ver Y después se asustan los chicos Y creen que los payasos somos así Lo mismo que los payasos esos que matan gente, viste, le asustan Claro, los payasos son asesinos Bueno, eso yo siempre le digo a los chicos Esos no son payasos Son disfrazados Que no es lo mismo Ah, que no es lo mismo Claro Un payaso no hace esa cosa Es un disfrazado Este que nos arruina todo de loco Porque te pasó que después tengas miedo Porque los chicos te tienen miedo por la película Sí, yo agarro miedo a todos los payasos Sí, sí, sí Y los hay grandes también ¿Que le tienen miedo a los payasos? Sí, vos sabes que sí Sí, un día llegué, me acuerdo que estábamos con el intendente Martí Martí, mirá El finalito, estábamos que, haciendo, inauguramos plaza Sí, una plaza Sí, entonces yo llegaba antes, juntaba, venía el chico, la gente Después venía él, viste, y inauguran la plaza Y llevé la, eran las ocho y media en la mañana Y entonces le digo, no? Sí, temprano Llego a la plaza y estaba una mamá con dos chicos Entonces me acerco y lo salgo y le abrazó la mamá Y me dice la mamá, ¡AY DIGENERADO! DIGENERADO me dijo. Salió con los chicos Y los chicos me miraban y me hacen así. Y le digo, ¡qué raro! y después se acerca el padre que los trajo el padre los chicos dijeron quiero ver el payaso y después me dijo el papá que la mamá me tenía miedo por eso reaccionó así miedo hay gente grande que me dice ¿sabes que me tenía miedo? el gordo casero, tenía miedo a los payas Alfredo casero? sí, vino una vez la nota entonces fue gracioso porque le estaban poniendo el micrófono el gordo y yo vengo de atrás y le digo casero y se da vuelta y quedaba así y le dije algo pasa porque no oí nada no, no, no se le movió un músculo ¿viste? entonces quedaba de gana bueno te dejo para que te ponga el micrófono y me fui cuando entro al camarín viene el representante y me dice Ricky no te le acerques porque le tiene miedo para allá le digo demasiado tarde le dije entonces después viste yo no me acerqué más bien de lejito viste y cuando él se salió para ir al camarín yo me fui del camarín para que no me viera entra al camarín se despito que se yo todo y cuando salió yo bien de lejos le dije chao casero y el tipo se vuelve me miró dio la vuelta me volvió mira y se vino se vino se vino me saludo me dio un abrazo y después se fue ah superó la superó la fobia si superó la fobia si porque puede ser la fobia lo que tenía claramente la fobia es más densa si bueno pero venía vos que tema bueno voy a avanzar a ver más cosas que encontré en las redes sociales que tienen que ver con vos me encantó esta foto si quien es ella es una abuelita si porque la tenés de foto de perfil ahora bien si porque me encanta la abuela yo todos los años hago lo que se hace en una marcha del buen trato la marcha del buen trato si que son los chicos de secopar allá en la jardinera y creo que en las flores por ahí que es una institución centro comunitario por amor se llama y todos los años hacen una marcha que damos vuelta por el barrio con todos los chicos por el buen trato aceptando y queriendo que todos seamos buenos en el tratarnos entre nosotros muy lindo y cuando damos vuelta con los vecinos los saludábamos salen los vecinos y salió la abuela y nos abrazamos y estuvimos con un niño un ratito le saco la foto y me encantó o sea que no la conoces la viste una sola vez en tu vida dos veces porque la otra marcha el otro año la volviste a cruzar y la volviste a cruzar y con los niños te pasa también no sé de dónde eso sí no sé de dónde los conozco yo sé que los conozco pues si yo en este niño en algún cumpleaños lo vi por ejemplo claro vos vas mucho cumpleaños te estabas viendo mucho cumpleaños de niños yo de chico me tocó uno solo de 15 de 15 años un cumple de 15 de una chica de un chico de una chica que estuve en una caja que era el regalo en una caja enorme grande entonces yo aparecí en la caja ¿cuánto tiempo tuviste encerrado en esa caja? una hora y cuarto sí decís que era grande la caja estaba cómodo viste y con el celular y jugaba ¿para una hora y cuarto dentro de la caja? sí porque la caja estaba en el medio de la fiesta y yo tenía que meterme antes que llegara el primer invitado y salir cuando fuera el momento así que hubo que esperar que vinieron todos los invitados ¿y hacía calor adentro de la caja? estaba cómodo no lo sufrí ¿tenías una silla o algo? no, no tiradito porque una caja tipo de estangureto estaba tiradito estaba acostado sí sí, no estaba cómodo no lo sufrí mucho ¿es la primera vez que hacías eso? sí, la primera y la última también hice uno de 18 de un vago ¿en serio? que el hermano resulta que era el hermano ¿no? sí y cuando era chico yo trabajaba hacíamos una promoción en la casa Lozano Lozano y que me encantaba porque le caíamos de sorpresa la gente dejaba el día del cumpleaños donde los festejaban y nosotros sorteábamos y le caían de sorpresa la casa le caíamos de sorpresa con el payaso con todas las cosas para comer y un regalazo que me decían a mi rica donde le dije el regalo ¿vos elegías el regalo para vos? no, para el cumpleaños para el cumpleaños y yo donde le dije lo elegí y ¿sabe qué? entró a una juguetería y le dije el regalo más grande que vos querías que vos querías claro claro nunca me llaman y este quedó con la pica cuando era chico claro que el hermano ha habido el rica cumple el hermano y el no entonces cuando cumplió 18 me contrataron la presencia y le gustó la sorpresa sí, le encantó estaba el chocho sí, estaba el chocho estuvimos ahí encantado re divictito porque no jugaba con ellos pero sí hacían los sketchs que yo hago que son para todos los grandes y los chicos para los grandes y para los chicos bueno, me tengo corte me tengo que ir a un corte chiquitito muy chiquitito hacemos una pausa y ya venimos tengo algunas cositas más dale cortis ya venimos dale que yo acá estamos nos quedan unos minutos con el gran Ricky atento con esto Ricky, te hago una pregunta mirá había encontrado esto dice el payaso Ricky dice para adultos ah, sí sí creé un 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 personaje sí un personaje nuevo que era el Ricky pero grande ¿no? ah el Ricky grande claro como sería mi hermano mayor entonces era todo de traje negro y hicimos un espectáculo con Gastón era el director este hicimos un espectáculo donde el Ricky podía decirle la cosa a los grandes ¿me decían malas palabras por ejemplo? había un momento que yo les preguntaba ¿qué vinieron a ver ustedes? ¿qué quieren ver? ¿que digan malas palabras? bueno y decían pero era barbaridad después decía que era todo así porque era para grande los chicos no podían entrar no había chicos no, no una vez que hizo entrar con un hijo no, no entra no no, no porque era para grande y bueno y a raíz de ese personaje es el hermano el hermano de Ricky claro que fui al show del caos con ese sí, me acuerdo que estuvimos con nosotros en el show del caos pero después lo hice desaparecer ¿lo desapareciste? sí, lo mandé a la estratosfera ¿por qué Ricky? porque la gente no hacía la diferencia del Ricky para grande y el Ricky para chico entonces claro no da que un chico de 10 años diga las cosas que es el de CIA claro, claro una y la otra que lo veían muchos chicos el programa claro el show del caos claro que un programa que iba a la una y media de la mañana ¿cómo van a ver tele a la una y media de la mañana? no pueden ver y bueno y los chicos lo veían entonces como se mezclaban no daban así que dije chau y se fue ¿y nunca más hiciste los shows para adultos? no no, en el teatro no pero en el teatro lo seguiría haciendo porque ahí no hay error claro ¿por qué decís no soy Krusty? Krusty 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 y no porque Krusty claro el Krusty es terrible es lo peor de lo peor de lo peor Krusty no soy Krusty uno ve lo decís sí pero no es que lo leí no me relacioné sí no es lo peor de lo peor de lo peor vos no sos ese no sos ese no 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 ni eras ese ni eras ese tampoco ni eras ese tampoco sí sí era el extremo el Krusty ese mirá tengo un mensaje que encontré acá que es tu mensaje de las buenas noches este es el mensaje que vos le das a los chicos para que se vayan a dormir mirá el mensajito antes de que nos vayamos el mensaje de Ricky de las buenas noches mirálo hola hola como anda que está cheno eh que está oh oh mira la hora que tienes que ir a Bumi anda Bumi hacerle caso a la mami a el papi y anda a dormir vamos a dormir iiii bueno que vaya a dormir que sueñe con el angelito que sueñe con el Ricky y así mañana te levanta tempranito te quiero me encantó ahora vos Ricky tenés tus arranques ¿no? porque cada tanto se te sale un poco en la cadena ¿o no? no, no mucho no mucho antes me salió cuando me pegaban los chicos ¿viste? ¿cómo? sí porque por ahí siempre hay un loquito que te pega que se comunica con la violencia y sí pero pero de poquito a mí me gusta que me pegue pero sí claro y pero mirá vos aunque es como que el mundo ¿cómo que te pegaban? sí ponés todos los chicos ¿no? y venías ¡tum! patadón no, miren y ¡tum! entonces yo le decía no me pegue ¡eh! ¡loco pa! ¡loco! y después tenía tenía sí y después cuando la tercera vez que me pegaban y ahí le agarro la oreja ¡no! Ricky sí le agarro la oreja y se despiza así a la oreja ¿no? y el otro le digo no me pegue más porque yo soy mucho más gandote que vos te vas a cagar sí entonces le soltaba la oreja y a partir de ahí me abrazan y no me lo despego más pero ¿cómo? y le digo bueno porque me pegan no me gusta me pegan y yo no me gusta pégale le hago la oreja no me pegue más y te han pegado mucho los chicos a los cumpleaños no, no ahora ahora sí mucho no realmente es cuando hay mucha masa sí muchos chicos porque estábamos a su vez no quieren que sepa sí había una vez uno me tocó la cola sí me tocó la cola total y el chico no te lo ves ¡pum! yo se lo haga yo se lo doy ¡pum! de nuevo digo este no hay dos sin tres ¿viste? entonces cuando vino la tercera vez y le agarré la mano ¡no! entonces me doy vuelta y acá estaban todos ahí y no sabía todavía quién era estaban todos llenos chicos entonces le aprieto la mano y uno dice ¡yo no fui! ¡yo no fui! ¡Ricky! escuchá Ricky antes de que nos vayamos hacerme un favor ¿sacate vos desde allá? mirá está la vuelta y todo sacate una selfie para que salgamos los dos de las selfies dale pero selfie los dos selfie los dos después cambia a mí también Ricky ahí está dale toca ahí ¿dónde es mío peba? no 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 acá miro sí ahí ahí está alejale un poco ahí ahí está selfie con Ricky ¡eh! ¡que vive! pará Ricky sacaste un montón de fotos sí sí montón total ahora se puede ¿viste? qué buena esa foto me encantó mirá hermosa ahí la vamos a compartir cuando mi papá era chico y más o menos no había esto y vos sacabas 12 y nada más 24 o 36 no podías tomar y listo y a veces el rollo te daba dos más ¿te acordás? sí y petejábamos ahí y si salió mal sonaste sonaste perdiste foto ahora te quedes saco chocis chau Ricky me voy nos vamos despacio Ricky despacio bueno nos vamos te quiero mucho Ricky sos divino feliz navidad feliz navidad y feliz año nuevo igual para vos Ricky cuídese y para toda la familia sean felices ríense vivan la vida con la alegría que no cuesta absolutamente nada y como decimos cada noche como le gusta a nuestro director si ven un pájaro grande lo agarra chau tu vida al alcance de mis dedos destaqueo